Coptel informa que por innovación del sistema de internet, realizará una actualización de software del modem de fibra óptica. Este proceso requiere cambios en los datos de Wi-Fi, nombre de red y contraseña de su domicilio. Usted observará un nuevo usuario en su red Wi-Fi y ahí deberá ingresar, en minúsculas, los números y letras que están en el lateral derecho del equipo modem. Ante cualquier duda, consulte al 402000. Estamos para atenderlos.